¿Qué pasa mis perrazos? Bienvenidos a un nuevo video. Este video lo estamos comenzando de manera rápida. Tenemos afán. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les explico. Como todos sabemos, el stream está de moda en Twitch, en Kik, en YouTube, en muchas plataformas. Y otra de ellas es TikTok. Y hoy vamos a hacer un lindo experimento. Empezando este video así, me siento como por allá en el 2020. Los que me sigan desde esa época lo recordarán. Grabamos así siempre en la calle de afán. Pues así me siento en este momento. Hoy durante todo el día vamos a estar transmitiendo en TikTok. Y vamos a averiguar cuánto dinero podemos ganar. Esta es mi cuenta de TikTok. Actualmente tengo 275,800 seguidores. Y de verdad existe muchísima gente que vive de transmitir en TikTok. Y no solo que vive, sino que hay gente que de verdad gana muchísimo, pero muchísimo dinero transmitiendo en TikTok. Yo nunca lo he hecho y creo que va a ser un gran experimento. Así que comencemos. Estamos listos para iniciar el live. Me puse un micrófono para que sea un stream decente, se vea y se escuche bien. Así que iniciamos emitir live. 3, 2, 1 y estamos en vivo. ¡Vamos! Primeros dos minutos de live. En este momento ya tenemos 176 y empezaron a llegar los regalos. Vean, Víctor acaba de mandar dos rositas. Realmente, uy, caminar y hablar es difícil. Realmente no sé cuánto cuesten esas rosas. En este momento no estoy muy informado sobre los regalos, pero así es como se gana dinero en TikTok. Solo con regalos. No hay anuncios como en Twitch, como en otras plataformas. Solo regalos. Mejor dicho, hoy vamos a vivir de la mendicidad. Tal vez en este momento muchos se estén preguntando por qué estoy caminando. Si podría estar en moto, podría estar en el carro. Pero resulta que TikTok tiene una restricción bastante extraña. Uy, no necesito parar. Y es que si usted conduce algún vehículo mientras que transmite, TikTok lo toma como un acto peligroso. Y es muy probable que le tumben el TikTok. Así que hoy, caminando, Transmilenio, Uber, SITP, todo menos manejar. Como les digo, acá en TikTok simplemente se gana dinero con las donaciones. Así que también podemos poner un objetivo. El primer objetivo de donación que puse son nueve gorras. Cuestan unas 100 monedas. Así que vamos a ver. Ey, vean. Acabamos de tener una. Daniel nos mandó una gorra, un sombrero, un bigote. No, increíble. Increíble. Tenemos 600 personas en live. Esto se hace para que la gente, pues, de alguna u otra manera se motive a donar, a apoyar ese objetivo. Así que vamos a ver cuántos logramos conseguir el día de hoy. Luego de una larga caminata, por fin llegamos a nuestra primera parada. Como ven, estamos acá en el gimnasio. Y hace un rato cumplimos el primer objetivo, el de las gorras. Ya lo cumplimos. Y pusimos uno nuevo. En este momento nos acaban de mandar una palmera. No sé si lo alcanzaron. A ver, ya llevamos el 50% de nuestro objetivo. Gracias, paes. Gracias por ese corazón. Como ven, estamos recibiendo varios regalos. Ey, otra palmera. Creo que cada vez que grabo, están mandando los regalos. Quieren salir en YouTube. Cada palmera que pusimos, más o menos, tiene un costo de 10 mil pesos. Y puse 9. Así que si logramos el objetivo, ya saben más o menos cuánto dinero vamos ganando hasta el momento. Este video también va a tener un poco de vlog. Vamos a grabar todo lo que hagamos en el día. Y vean, estamos con Alison. Y va a intentar hacer con la máquina. Dime la máquina, Alison. Estamos con la máquina. La campeona. La fiera. 53 kilos de maldad. Alison Agudelo Vargas. Entonces, va a intentar hacer una dominada. Dale con toda. La chica. Uy, no, eres muy floja, mani. Floja porque esto es difícil. Eso no hice más para este año que tú. Otra manera muy importante de ganar dinero en TikTok es con batallas. Se basa en lo mismo. Simplemente en que te envíen regalos. Pero estás compitiendo contra otra persona. Vean, estoy transmitiendo con una otra persona. Compitiendo, más bien. Que de verdad es muy, muy dura. Vean, tiene 5,538 puntos. Igual, o sea, es definitivo que ya perdí. Tendría que pasar un milagro. Pero de esta manera la gente se motiva a mandar regalos. Y, por ejemplo, ya tengo aquí 460 puntos. Y igual me suma a el dinero que vaya a reunir al final del día. Así pierda, igual me lo llevo. Así que es una pérdida, pero igual también ganas plata. Y este señor yo creo que se dedica a eso. O sea, es muy duro. Porque, vean, tiene muchos donadores. Mucha gente que le dona dinero. Pero eso me está literalmente humillando. Y el señor tiene como todo su setup. Y tiene como todo su parlamento ya listo. O sea, escúchenlo. Oiganme los brillos que decora mi cuerpo. ¿Sí ven? Sí ven, el señor la tiene clara. O sea, él de verdad. O sea, estoy seguro que se dedica a transmitir. Seguimos en la batalla contra este señor. Y nos dimos cuenta que lo están viendo unas 130 personas en promedio. Y a mí me están viendo en este momento 430 personas. Aunque yo tengo más personas para ganar dinero. Para ganar las batallas. No se necesita tanta gente. Si no se necesita gente que te done. Gente que esté dispuesta a ser un donador. Y por eso él va ganando de esa manera tan clara. Él tiene menos personas en el like. Pero muchos que le mandan dinero. Decidimos hacer otra batalla. Aquí estamos ya en otra batalla. Esta es contra una persona que no tiene tantas personas viéndolo. Y al parecer no tiene tantos donadores. Vamos a ver cómo nos va si logramos ganar esta batalla. Pero como les digo. Realmente no importa si usted gana o si usted pierde. Porque igual está haciendo dinero. O sea, le están enviando regalos. Y gane o pierda se los va a llevar. Entonces eso es un gran plus que tiene transmitir en TikTok. Tres horas y media después. Aquí seguimos. Aquí está el live. En este momento tenemos 500 personas en vivo. Más o menos hemos estado hasta unas 200. Es como lo mínimo que hemos tenido. Y máximo creo que hubo 700. Ese es como el rango en el que nos hemos movido. Y ya hemos estado averiguando un poco de cuánto se gana con los diamantes. Con cada rosa. Con cada cosa que envían. Y hasta el momento no tengo tan buenas noticias. Porque aunque nos han mandado muchos regalos. TikTok quita gran parte de esto. Así que al final del día no sé. No tengo ni idea de cuánto vamos a ganar. El caso es que en este momento estamos almorzando. Vean, Alison gastó el almuerzo. Eres una campeona, ¿oíste? Muchas gracias. Para ti lo que sea. Eso es. Recuerden que es una novia así que los mantenga. Y aquí estamos almorzando ya. Mientras que transmitimos aquí. Acompañaditos siempre. Lo siguiente que vamos a hacer hoy es comprar ropa. Alison dijo que necesitaba comprar blusas. Que no tenía ropa así que nos trajo aquí. Y seguimos en live. Obviamente, vean. Aquí estamos. Aquí estamos en este momento. 580 personas. Entonces, la verdad es que los números han sido buenos en cuanto a gente. Lo del dinero pues no sabemos en este momento. Esperaremos al final del día. Y aquí seguimos. Vean. La gente cada vez que grabo. Se motivan a mandar regalos. Creo que eso me ayuda muchísimo. O sea, vean ahí. Gracias a Austin. Una señorita acabo de mandar. Entonces, eso me ayuda bastante para este video. Sin embargo, si hablamos de que cualquier persona transmita en vivo. Es decir, una persona que no haga así videos como yo ni nada de eso. Pues, es un poco diferente, ¿no? Vean. Isabela. Ana. David. Muchísimas gracias. Saluden a YouTube. ¿Qué dijiste? Esa me gusta. Para verme como una niña buena. Sí. Con esa camisa te verías como una señora. Tuvimos como una marada entre y Allison solo compró una camisa. Tú también miras y no te gustó nada. Pero yo no estuve bananeando. Como tú. Pero no es bananear si llevas una cosa. Al caso, estamos en live todavía. Acabamos de completar 1100 monedas. Como 21 mil. Y fuentes extraoficiales nos informaron que 1100 monedas son como unos 20 mil pesos. Pero este live es el segundo que hacemos porque el primero lo tuvimos que cancelar. O sea, reiniciamos el live. Y en el primero creo que llevaba como también lo mismo. Entonces, no sé. Yo calculo que tal vez llevemos unos 40 mil o 30 mil pesos hasta el momento. Que no es tan malo. En unas 4 horas más o menos. Que no es tan malo porque digamos una jornada laboral dura 8 horas. Sí. ¿Y cuánto te haces tú en esas 8 horas trabajando en un trabajo normal? Como menos de los 40 mil. Por eso. Pues no es tan malo. Vamos a ver cómo termina el día. Resulta que en el live una persona nos estaba escribiendo muchísimo que fuéramos al negocio donde trabajaba. Queda acá en el centro de Bogotá. Y se llama la perla del centro. Ahí está. Ya llegamos. Y el parcero que me está escribiendo es el jalador. El del micrófono. Es él. El encargado de traer la gente. Vamos a decirle que nos deja hablar por el micrófono. Sí, sí. Soy yo. Llegamos. Suscríbete. Ah, tú la ves. Soy yo. De la perla del centro. En este video resultamos visitando muchos lugares de acá del centro de Bogotá. Hay gente que está viendo el live. Vean. Nos dijeron que vinieramos a ver estos... ¿Cómo se llaman? Arte en acetatos, en vinilo. En acetatos. En los discos de antes. Ahí está. Ey, hay de muchas bandas y de muchas temáticas. Ey, bien. Vean. Aquí por YouTube el parcero nos estuviera diciendo todo el tiempo que vinieramos. Y nos pegamos la caminada. Ay, vean este. Vean este Devolver al Futuro. Me gusta. Vean el Devolver al Futuro. Está muy chévere. Al final terminamos llevándonos uno. ¿Cuál fue? El Devolver al Futuro. Vean. Con el Velorian ahí. El reloj característico. Entonces le ponemos dos disquitos a este y otro más. Esto es con el fin de superproteger el diseño. Ah, vean. Y ven en cajita. Así que recomendadísimos para que vengan en la cesta con 11. Vean aquí. Ahí queda la plaza de Bolívar. Ahí pueden venir y comprar. Muy bonito. Vamos a ver cuál es el siguiente negocio que visitamos. Con la visita a la tienda de acetatos acabamos de cumplir nuestro tercer objetivo. De nuevo había puesto nueve regalos que cada uno costaba 100 monedas. Así que ganamos otras 900 monedas. La verdad es que es muy entretenido transmitir. Es chévere. Es algo que me gustaría hacer. Pero también es un poco desgastante. En este momento ya llevamos como unas 6 horas transmitiendo. Y Allison también ya necesita un cafecito, ¿no? Es chévere pero es difícil. Es que me duele la cabeza. Y mantener a la gente entretenida no es fácil, ¿no? No, estar hablando y hablando. Aunque la gente es chévere. A ver, acucho. La gente es chévere y está ahí hablando y compartiendo con nosotros. Entonces no es tan difícil. Sí. Solo que hay que buscar qué hacer. Ajá. Hay que buscar con qué más entretener. Exacto. Como que quedarse en un solo sitio es como un poquito aburrido también. Claro. Parada express para tomarnos un cafecito, tomar un poco de energía. Y obviamente seguimos acompañados por 350 personas. Muy bien. Estamos aprovechando cada parada que tengamos para hacer una batalla. Aquí estamos en una batalla, vean. Ahí estamos. En este momento esta la vamos ganando. No importa si ganamos o perdemos. Pero es una buena forma de subir un poco más los likes, la interacción. Obviamente también el dinero. Así que cada vez que paremos podemos hacer una batallita. Esta creo que la vamos a ganar. Otra cosa muy importante en estos streams de TikTok son los likes. Aquí como ven en la parte superior izquierda. En este momento acabamos de pasar el medio millón de likes. Tenemos 540 mil likes. Eso es porque también ya llevamos mucho tiempo transmitiendo. Y eso lo que hace es que posiciona más el live. Hace que le salga a más personas. En pocas palabras lo recomienda más. Y si te recomiendan más. Pues es más probable que más gente se quede a verte. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto a personas diciendo. Tap, tap, tap. Dele en like. Tiki, tiki a la pantalla. Todo eso significa que le den like. Para eso. Para llegar a más gente. Y posiblemente más donadores. Oigan hablando de todo un poco. El clima ha dañado un poco nuestros planes. Porque pues no hay mucha gente. Y vamos a ir a un negocio. Y pues todo está tapado. Porque la lluvia. Pues hace que la gente no esté con el mismo ánimo. Llegamos a otro negocio. Vean. Ellos están aquí. Venden maquillaje. Accesorios de belleza. Un montón de cosas. Y le regalaron esto a Alison. Miren qué linda. Bien. Y ella también vende donas. Sí. ¿Te haces aquí al lado? Sí, acá. Al lado. Vean. Aquí está. En el McDonald's. En el tiempo. Vean. Seguimos visitando gente. Nos escribieron también en el live. Ay, discúlpeme. Nos escribieron también en el live que llegáramos. Y aquí estamos. Seguimos en vivo. Tenemos 600 personas en este momento. Bien. Bueno, nos llevamos también un espejito. Compramos por aquí algunas cositas. Y yo quería comprar también donas. Pero hoy no las sacaron. Entonces no se puede. Pero pasen. Yo tengo una pregunta para el video. Ya que ellos tienen acá su puestico. Y es cómo se ganan el espacio. Pues realmente ya llevamos más de un año acá. Entonces en este tema como que todos respetan el espacio. Y lo único es como no vender nada similar a los demás. O sea, si yo me puedo hacer ahí a vender algo diferente a esto. No pasa nada. Sí, no. No pasa nada. No, desde que nadie se haga ahí. Eso no le dicen nada. Los únicos que juegan acá son los tobos. ¿Y si yo llego más temprano y me hago en su puesto? No, pues me toca sacar. O sea, usted le dice no. Yo ya llevo acá un tiempo. Y pues yo trato de hacerlo de pronto más chiquito. Para que nos acudemos. Porque pues es que todos trabajemos ese tiempo. Entiendo. Bueno, vean. Así se ganan los espacios aquí. Los de todos. Estos son los mejores porque se pueden ir a donde quieran. Los de llantas. Sí, sí. Nosotros también nos podemos mover. Pero se caería todo. Entiendo. ¿Y el de las donas lo pones al lado? Sí, acá al lado. ¿Y ya tienes tu espacio ahí? Sí, nos toca hacernos más chiquitos para que el señor quepa. Y pues el de las donas sí es. Bueno, ahí está. Así se gana el espacio de los vendedores aquí en la calle. De nuevo una pequeña parada. Y vamos a responder algunas preguntas en el live de TikTok. Vean, por aquí seguimos. En este momento, 485 personas. Vamos a responder algunas preguntas que nos dejen por aquí. Para también estar un rato pendiente de la gente. Aunque llevamos todo el día pendientes de la gente. O sea, esto no es sencillo. Transmitir en TikTok de esta manera tan exagerada, tantas horas, no es nada fácil. Sí se van a casar. ¿Nos vamos a casar o no? Claro, sí nos vamos a casar. Sí nos vamos a casar. Solo que casarse no es fácil. Sí, y tenemos primero como otras prioridades. Exacto. Como viajar y meterle duro a las redes antes que casarnos. Y necesitamos una casa. Y necesitamos una casa, ¿no? O sea, es que primero vienen muchas cosas. Porque el que se casa, quiere casa. Exacto. Y se viene la casa. Y se viene la casa. Primero que el casamiento. Entonces, ay, bien, me gusta esa frase. Entonces, si nos vamos a casar. No, 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 dámela, dámela. Si nos vamos a casar. ¿Cuándo? Pronto. Pronto, sí. Pero pronto no sabemos cuándo es. Exacto. Ustedes déjense sorprender que igual les vamos a mostrar todo. Igual los vamos a invitar a todos. A todos. Todos ustedes van a ver nuestro matrimonio. ¿Qué cámara usan para grabar? ¿Qué cámara utilizas tú? Yo utilizo una Sony ZV-E10. ¿Sí les he visto? Yo utilizo la misma. Aunque en este momento estamos grabando con una GoPro Hero 11. Sí. Exacto. Pero tenemos la misma cámara. ¿Por qué cambié mi moto? Cambié mi moto porque cuando me rompí la pierna me daba mucho miedo manejar moto con cambios. Entonces, me cambié a la automática. Y ya. Y nos ha salido muy buena, ¿no? Sí. Es chévere y yo también la puedo manejar. Alisson también puede manejar. Entonces, por eso, ya no tengo la moto que tenía antes. Se fue. Adiós. Pero sin duda fue una gran moto. Sí, una gran moto y nos llevó a muchísimas partes de este país. ¿Vivirían en otro país? Buena pregunta. Sí, yo sí viviría en otro país. ¿Por qué nos gustaría? Sí. ¿Dónde te gustaría vivir? A mí me gustaría vivir en muchas partes. Me gustaría vivir en España y me gustaría vivir en Italia. Siempre ha sido como un sueño vivir en Italia. Me encanta Italia. A mí casi no me gustó Italia. A mí me gustaría vivir en Madrid o últimamente en París. En París también sería increíble. A mí me gustaría. Es que a mí me gusta mucho viajar. Entonces, en cualquier parte del mundo yo estaría feliz. Si es contigo. ¿En Fusagasugá? También. Nunca he ido a Fusagasugá. Por eso. Increíblemente. En los últimos tres minutos de live acabamos de cumplir el último objetivo. Eran nueve pájaros. Cada uno valía 100 monedas. Y lo logramos. Vean. Ahí está. Cisne de papel. Nueve de esos. En este momento cumplimos el tercer o cuarto objetivo del día. No lo recuerdo muy bien. Y estamos a punto de cumplir las ocho horas en stream. Esto sería lo de un trabajo normal en una empresa. Digo normal porque sabemos que hay gente que trabaja nueve, diez, once, doce, trece horas. Entonces, digamos que cumplimos con nuestras ocho horas. Es el momento de decir adiós y de saber cuánto ganamos. Entonces, ¿qué tal te ha parecido hasta el momento la labor de transmitir? Cosas buenas, cosas malas, todo. Cosas buenas que lo puedes hacer desde cualquier parte. Sí. Desde cualquier parte que estés, pues con conexión a internet puedes transmitir. Y cosas malas que a veces es un poquito difícil, digamos, mantener entretenida a la gente, ¿no? Sí. Tienes que tener también muy buena actitud porque lo que más se gana es solo en las batallas. Sí. Y si tú eres aburrido, pues obviamente la gente no te va a apoyar. Entonces, tú tienes que estar enérgico siempre, motivando a la gente, ¿sí me entiendes? Sí. Como teniendo esa conexión con las personas. Y eso desgasta. Y eso desgasta un poco. Pero lo bueno es que tú lo puedes hacer desde cualquier parte y tampoco necesitas como muchas cosas. Simplemente actitud. Para hablar de otra cosa, a mí algo que me gusta de TikTok, algo bueno, es sobre la conexión. Sobre la conexión a internet. ¿Por qué? Porque pues realmente no sé cuál sea la resolución, pero en TikTok se transmite una resolución no muy buena. Entonces, eso no requiere un internet tan bueno. Eso es muy bueno porque yo he intentado transmitir así igual en la calle. En Twitch, en YouTube, en diferentes plataformas. Y esas plataformas transmiten en una calidad mucho más alta. Y eso hace que no se pueda. Cada momento se corta, se cae, hay que reiniciar. Entonces, eso es una gran, una gran ventaja de transmitir en TikTok. Aunque, por lo que yo veo, la mayoría de personas que transmiten en TikTok lo hacen desde su casa. Así que, pues, eso lo facilita aún más. Antes de terminar el live, acabamos de llegar a un millón de likes. Vean, acá lo pueden ver. Llegamos a un millón. Era justo porque estuvimos ocho horas. Ya como unas ocho horas y media en live. La verdad, nos fue muy bien. Ahora lo que queda es terminar. Ver cuántos seguidores subimos. Cuántos likes tuvimos. Bueno, los likes ya los vimos. Y sobre todo, ver cuánto dinero ganamos. Hay muchas teorías. Unos que dicen mucho, otros que dicen poco. Así que, solo queda revisarlo. En este momento, ya vamos a terminar el live. Vean, aquí tenemos 470 personas. Es el último momento. Y acabamos de cumplir el último objetivo. Había puesto un objetivo más bajo. O sea, que valía menos. Los regalos eran más baratos. Y lo acabamos de lograr. Así que, no queda nada más. Sino terminar y ver cuánto logramos hacer en un día trabajando. Si es que a eso se le puede llamar trabajo. Ya cortando la transmisión. Vean, aquí nos dan algunos datos. Tuvimos 50.700 espectadores. Estos son muchos. Tuvimos 152 donadores. Y 4.400 diamantes. Pero, hicimos 2 o 3 stream. No me acuerdo muy bien. Porque tuvimos que cortar. Y, vamos a ver ahora si la cifra final. Esta persona duró 6 horas viéndonos. Y las otras dos también. Rap Colombiano, Michelle Chaparro y Daniel Futsal. Duraron 6 horas viéndonos. Increíble. Muy buenos. Y, ya tenemos la cifra oficial por acá. En todo el día hicimos 43 dólares. Lo que sería un total de 178.500 pesos. En un día total transmitiendo en TikTok. Todo el día, obviamente. Yo sé que muchos de ustedes van a decir. Que yo, pues, soy una persona que hace videos. Que tengo más seguidores. Sí, eso es totalmente cierto. Pero, de verdad que hay mucha gente que transmite. Y, literal, vive esto. ¿O no, panda? Digamos que Cristian, obviamente, es conocido. Hace videos. Pero, igualmente, hay gente que se dedica solo a hacer batallas. Entonces, como que tienen mayores ingresos. Si hubiera hecho solo batallas, hubiera hecho mucho más. Yo creo que sí. Se hubiera hecho por ahí 500.000. Con solo batallas. Es que las batallas dan mucho dinero. Yo no lo quise hacer, pues, porque quería transmitir el día a día. Muchas cosas. Entonces, pues, lo dejamos así nada más. Hice como unas 5 batallas máximo. No creo que haya hecho más. Y, pues, bueno, 178.000. 178.000. Son como 3 días de trabajo. O sea, un trabajo normal de 8 horas, de verdad. O sea, serio. Es muy bueno. Y, no sé, yo creo que una persona con pocos seguidores puede irle bien. Sí. O sea, lo que le digo. Si hace batallas. Hay que tener esa actitud. Tienes que tener una buena actitud. Y traer bien a los que están viendo el live. Y, si no, duro. Difícil. Entonces, vean. Ahí está. Terminamos con el experimento. 178.000 pesos. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, comentar, dar like. Muchísimas gracias. Ah, dicen también que estuve aguantándome todo el día. Gracias. Ay, perdón. Te dejé colgado. Ahí está para que te me vas a transmitir en TikTok. Tal vez lo haga. Y chao. Chao, amigos. Al chao. Ha, ha, ha.